Una conferencia mañanera muy particular. Pensábamos que el tema iba a ser, como lo fue también el tema de la tragedia en Coahuila, de los mineros. Pero en la mañanera de este lunes, 8 de agosto, el ciudadano presidente de la República nos anunció lo que ya está operando en los hechos. Que la Guardia Nacional pasará, mediante un decreto presidencial, totalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, como una cuarta columna. Un decreto por encima de la Constitución. El presidente sabe que se requiere reformar el artículo 21 de la Constitución. El CUID es que no tiene los votos suficientes y no parece querer convencer a la oposición de discutir este tema, porque le van a dar para atrás. Legisladores de la Alianza Va por México, PRI, PAN, PERRE, además tienen una moratoria legislativa para no aprobarle ninguna de las reformas constitucionales que proponga el ciudadano presidente. AMLO se ha quejado N veces en la mañanera que dicha postura es inverosímil y ahora plantea hacerlo por la vía del decreto. Dijo, yo, por acuerdo de la presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa. Ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Lo voy a analizar, dice en otro momento, en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones, puedo modificar, agrega, si es necesario, el reglamento interno del gobierno, puede ser por decreto o una reforma a la ley de la administración pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional. El presidente dice que son urgentes estos cambios, que no quiere dejar la Guardia al garete. Incluso adelantó que el desfile militar del 16 de septiembre tendrá como actor principal a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional adscrita como órgano administrativo desconcentrado en la Secretaría de Seguridad Pública. AMLO no puede, mediante un decreto, ni el Congreso puede, mediante una reforma a cualquier ley secundaria, reascribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se requiere reformar, insisto, el artículo 21. La ley es clara. ¿Lo hará el presidente? Sí, probablemente ya lo hizo. Recordemos que lo hizo cuando no tuvo suficientemente habilidades para litigar en tribunales el asunto del Tren Maya y decidió en una mañanera que la obra fuera un asunto de seguridad nacional, sin serlo, sin fundamento. Creo que la Secretaría de Seguridad Pública, por dignidad, si ocurre esto, debería renunciar. El general secretario de la Defensa no va a decir nada. Él obedece órdenes. Por lo pronto, este asunto es nota. Nota que, pues, sí nos preocupa. El tema, obviamente, irá a la corte, pero, pues, mientras, las cosas van a continuar así. Así se gobierna en este país, en la Cuarta Transformación. Muy lamentablemente.